Vamos a resolver estas fórmulas generales. Primero, recordemos que era una fórmula general de la forma ax2 más bx más c. Esta es una función cuadrática donde yo tengo que encontrar el discriminante que su fórmula es b a la 2 menos 4 por a por c. Es una fórmula estándar. Si el discriminante es mayor que cero, significa que tiene dos factores. Entonces esta expresión tiene dos factores. Dos factores. ¿Cuál es la fórmula de los factores? Entonces sería x1,0. Perdón, los dos factores serían x menos x1 y el otro x menos x2. x puede ser variable, o sea, vea que aquí tenemos y entonces sería y. ¿Cómo encuentro x1? La fórmula es menos b menos raíz discriminante sobre 2 por a. Es una fórmula estándar. x2, su fórmula es menos b más raíz de determinante sobre 2 por a. Si es discriminante, o sea, si el resultado de arriba de ese triangulito delta es igual a cero, tiene un factor cuadrado perfecto. Entonces sería, en este caso, todo el factor que sería x menos x sub a, y le doy a la 2. x sub a, su fórmula es menos b sobre 2 por a. Y si el discriminante es negativo, no se factoriza en r. Se podría factorizar tal vez en números complejos, pero en este caso, como estamos trabajando con números reales, no se factoriza. Tenemos esta expresión. Lo primero que tengo que encontrar es a, b, c, a, b y c. A, el que está a la par de, el elemento que está elevado a la 2, en la cuadrática, que en este caso es 6. b vale menos 6, el que está a la par de y. Y c es menos 2, que es el único número. Pero siempre hay que preguntar, en ese aspecto, si tiene un factor común. Bueno, eso es algo que no lo hicimos. Determinamos el valor a, b y c de una vez. Pero aquí vemos si tiene un factor común. Entonces saquemos el factor común que tiene. Vean que todos son múltiples de quién? De 2. Agarro 6, 6 y 2. Tiene mitad que es 3, 3 y 1. Entonces el factor común aquí sería 2, paréntesis, 3 y a la 2, menos 3 y, menos 1. Siempre hay que buscar cómo factorizarlo. Entonces ya voy a tener otro, otros valores de a, b y c. Recuerden que siempre me van a pedir factorizar al máximo. Siempre, siempre me van a pedir es factorizar al máximo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que nuestro valor de a, b y c van a variar. Ahora va a ser 3, menos 3 y menos 1. Saco el discriminante, que es b a la 2, b a la fórmula, b a la 2. Que en este caso es menos 3 a la 2. Menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 1. Entonces aquí me quedaría 9, menos, más 4 por 3, 12, por 1, 12. 9 más 12, veamos que ahí tenemos ya la expresión. 9 más 12, el resultado es 21. Entonces ya tenemos el discriminante, que en este caso es 21. Y lo que tenemos que hacer ahora es factorizarlo. Entonces siempre, siempre que yo tengo algo así, yo tengo que encontrar a, b y c y sacar el discriminante. Ahora, ¿qué hago? Vemos que es positivo, por lo tanto, ¿cuántos factores tiene? Dos factores. Entonces decimos, sacamos x1. x1 es menos b. La fórmula menos b sería menos menos 3. Menos raíz de 21, que no se puede descomponer, sobre 2 por a, o sea, 2 por 3. Entonces esto me quedaría 3 menos raíz de 21, sobre 6. x2 es la misma, pero positivo la raíz. Sobre 2 por 3, o 6. Entonces sería 3 más raíz de 21, sobre 6. ¿Cuál es la factorización de esa expresión? Entonces, este ya es un nivel alto. Entonces me quedaría el 2 que se mantiene. Vean que es menos x1. O sea, cambiamos el signo. x1 nos dio esto, entonces sería, paréntesis, x, no, no sería x, sino sería y, porque está mostrando en y. Que menos, este menos lo que va a hacer es cambiar todos los signos. Entonces sería, bueno, o lo podemos poner menos, 3 menos raíz de 21, ¿sobre quién? Sobre 6. Lo podemos dejar como una fracción para que quede la expresión general. Y el otro que es lo mismo, y menos, el otro factor sería, 3 más raíz de 21, sobre 6. Esa sería la factorización de esta expresión. La siguiente. De igual manera, tenemos que ver quién es A, si tiene factor común. Entonces vemos que el 6 es múltiplo de 3, pero el 11 no es múltiplo ni de 3 ni de 2. Entonces este lo hacemos por discriminante. Entonces sería el valor de A, en este caso, que es 6, valor de B, que es menos 11, y el valor de C, que es 4. Sacamos el discriminante, sería B a la 2, sería menos 11 a la 2, menos 4 por A, por C, que es 4. Entonces metemos eso en la calculadora. Entonces sería 129, bueno, 11 a la 2, menos 4 por 6, por 4. Y el resultado me da 25. Entonces, x1 sería menos B, sería menos menos 11, menos raíz de 25, sobre 2 por A, o sea 2 por 6. Estoy sustituyendo las fórmulas que tengo acá. x2 sería menos B, sería menos menos 11, más raíz de 25, sobre 2 por 6. Entonces x1, desarrollamos esta expresión, sería 11 menos 5, entre 12, porque es 2 por 6, 2 por 6, 12. Esto me quedaría 1 medio. El otro en un mes de un menos en el 5, sería más, y me quedaría 4 tercios. Entonces la factorización, muy sencillo, vea, cuando es fracción, bueno, la expresión aquí sería, x menos 1 medio, y el otro x menos 4 tercios. Pero este tipo de operaciones, siempre hay que buscar cómo hacerlo más elegante. Cuando son fracciones, lo podemos convertir en un mismo común, o sea, vean en este caso, como es una igualdad, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces sería 2x menos 1, este 3, siempre que tengo esto, puedo multiplicar la fracción, este multiplica la x, y cambio el signo, 3 por x, 3x, menos 4. Este y este, es la misma factorización. La última, siempre, siempre, siempre hay que ordenarlo, entonces, como es negativo el x2, lo sacamos, entonces al sacar un menos, cambia los signos, menos x2, sería x2, más 4x menos 21, siempre hay que ordenarlo, de mayor potencia a menor, aquí sacamos un factor común, que es el x2, el menos, perdón, el a vale 1, el a vale 4, y el c vale menos 21, saco el discriminante, sería 4 a la 2, menos 4 por a, estoy haciendo la fórmula, por 21, entonces la fórmula sería, 16, menos 4 por menos 21, por 1, sería 100, discriminante, es igual a 100, tiene dos factores, x1, en este caso sería, menos b, sería, menos 4, menos raíz de 100, sobre 2 por 1, x2, igual menos 4, más raíz de 100, sobre 2 por 1, que es 2, queda 5, sería menos 9 medios, eh, perdón, sería menos, aquí raíz de, de 100 es 10, perdón, 10 sería 14, 14 dividido entre 2, sería menos 7, usen siempre la calculadora, aquí sería 10, 10 sería 6, 6 entre 2 es 3, todos los factores, ¿cuál sería? menos, que ese nunca se les olvide, vean que lo habíamos sacado, sería x, más 7, y el otro sería, x, menos 3, cambiamos el signo, ¿no?